Para ti, mi amor Tatiana Molina, mi linda Ay, quiero decirte lo que yo siento Como si fuera la primera vez Es enseñarte cuánto te amo Y no lo puedo dejar de hacer Estás conmigo desde muy niños Y compartimos todo nuestro amor Porque con esos pequeños detalles Tú tienes la llave de mi corazón Solo tuyo, mi amor Ay, muchacha linda Sígueme adorando Porque lo que siento Es muy sagrado Ay, que somos uno los dos Un solo corazón Que somos uno tú y yo Un solo corazón Ay, muchacha linda Ven, que yo te amo Román Fernando González Y su linda Julieta Gómez Que sentimiento Con luz propia me canta Wilmer Salgarriaga Música Música ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! Fue mi Carolina Y Laurita Los amores de mi amigo Rivas Música Mi Dios del cielo Yo te agradezco Porque me has dado Una bella mujer Es que me llena Con sus caricias Ella me ama Y yo la amo también Le brindo flores Toda la vida Porque es la dueña De todo mi amor Que sepa el mundo Cuanto te amo Y que ahora somos Un solo corazón Música Ay, muchacha linda Sígueme adorando Porque lo que siento Es muy sagrado Que somos uno a los dos Que somos un solo corazón Hoy somos uno a los dos Hoy somos uno a los dos Un solo corazón Un solo corazón Ay, mi reina linda Ven, que yo te amo Ven, que yo te amo Reina de mi vida Ay, mi reina linda Ven, que yo te amo Ven, que yo te amo Reina de mi vida Reina de mi vida Gracias.